¿Ya? No, es que yo lo que pienso, fíjate, es que aquí Fernanda se exprese, que ella diga que cómo es lo que realmente ella vive, que lo que siente, que necesita, porque nosotros podemos opinar, pero ella está ahí libre, la cámara Fernanda, y yo sé que da mucho sentimiento, porque yo también lo viví, yo lo viví y como vuelvo a repetir, uno pasa momentos que, en sus estudios, pues, hay momentos que los papás de uno no tienen, y ahí sí que ponga su, que se exprese a Fernanda, porque así es como se llama, que exprese sus sentimientos, que es lo que, que es lo que necesita, que es lo que le impulsó de venir a trabajar aquí, cómo le dio la mente, porque realmente nosotros aquí somos como vecinos, no tan vecinos, porque como una, dos, tres, como cuatro casas, cinco casas damos. Ajá, va, entonces hay que hable. Hay que hablar. Ajá, yo sé que da sentimiento a Fernanda, pero es necesario, pues. Por el motivo que yo le vine a pedir trabajo a su mamá, es por la escuela, que ya viene el 15 de septiembre, y quiero mi par de, de zapatos, tenis, y un par de calcetas, y calcetas. ¿Qué más, solo eso? Y más ropitas. Ah, más ropa. Ah, más ropa. Ah, más ropa, de favor. Ah, más botellón. Está bien, ¿y qué te hace falta en tus estudios? Solo eso, lo que es zapatos, calcetas. Mis cuadernos. Cuadernos. ¿Y cómo le hiciste, cómo le hicieron cuando entraste a estudiar a Fernanda? ¿Te compraron todos los útiles o solo lo que? No. ¿No te compraron todos los útiles? No. Solo unos cuadernos. Ajá. Dicen que a veces, a veces, cuando... En la vez, a veces viene, a veces le compras solo un cuaderno, dos cuadernos, ahí va. Cuando termine ese dos cuadernos, ya le compras otros dos o uno, así va. Ajá, no les compongamos que no les compongamos. Todos los útiles. Sí. Sí, porque nosotros también fuimos a Fernanda. Ajá. O sea, comprábamos solo lo que... Necesitábamos más. Son los cuadernos, el lápiz... Te cuento, Fernanda, que Anita perdió un año. Ajá. ¿Sabes por qué perdió? Porque mi mamá no tenía piso para comprarle un libro. Entonces, la maestra decía, el libro, doña Cata, el libro, doña Cata, el libro, doña Cata, el libro. Pero en ese entonces, mi mamá no tenía. No. No tenía. Y yo sé que ahorita, yo sé que tampoco tenemos al cien, va. Pero gracias a Dios que mi mamá puso ventecita y se va ayudando a ella. Ajá. Ajá. Y yo entiendo la situación de Fernanda aquí, va. Y todo tu libro, ¿qué grado estás, Fernanda? Primero. Ay, primero. Primero. Ah, o sea que acabas de entrar a estudiar. ¿Este fue tu primer año de estudiar? Por el motivo que mi mamá no tiene cómo ponerlo. Ah, o sea que fue tu primer año que estás en primaria. Y yo pensé que estaba en sexto. No. Yo pensé que estaba en quinto. ¿Y por qué no entraste desde siete años, fue Fernanda? Porque, por Cristo. Ah, sí. Pero, ¿y cómo vas con tus notas? ¿Y cómo vas en tus estudios, fue Fernanda? ¿Ha sacado roja o no ha sacado roja? Imagínate. Es bonito que no ha sacado roja, o sea. Vean, mirad, porque fíjate que yo estudié pre... Estudié kinder, párvulo y primero. O sea, de tres años, ¿no? Pero yo te hice que de tres años, tres. De cuatro, dice. Porque de cuatro párvulos y de... De cuatro kinder y de cinco párvulos. De seis, iba a entrar a primero, pero no me dejaron. Estaba muy pequeña. Desde hace un año. Entonces, el tres. Con siete. Le cuento, yo le estoy desde... Cuando el madre, cuando yo lo vea, voy a dejar el madre en la escuela. He buscado una de su bolsita negrita. Mamá, yo voy a la escuela. ¿Por qué? Esta chiquita, mamá, esta chiquita. Yo voy a la escuela. Ahí voy a dejar mañana, puede. Pues con su bolsita negrita. Yo no tengo mochila. No te estoy llenando, te voy a comprar mochila. Pues ahorita no te vas a hacer. Yo me voy. Que yo me voy para... Mañana te vas a ir. Ay, se levantó temprano. La época. De las cinco de la mañana. Mamá, yo me voy a la escuela. Ya me están bien. ¿No? Vaya, puede. Buscar una bolsita negrita. Yo le hago porque yo sé eso. Esto es de mi nena. De mi nena. Una bolsita negrita. Ay, no, yo no te voy a ir a la escuela. Mamá, no te vas a ir. Anta, Jambi. Anta, Jambi. Vino. Vino. Anta, güempe mi hija. Te voy a estar pues. Le echaron su cuadreja. Y así hizo su cuadreja. Va aquí. Vamos, cuéle. Va. Con su cuadreja. Y entonces cuéle. Bueno, el día de la mañana. Le dije. Yo vengo a cuéle. Ay, no. ¿Cuándo sabes qué es, doña Cata? Tres años. Dejame, doña Cata. Y yo lo voy a ganar. ¿Quiere estudiar? Sí, dijo. ¿Qué puede estudiar tú? Estudió. Su cuadreja. Cuando yo lo voy a traer. Vino a traer. ¿Ven a traer? ¿Ven a traer? ¿Ven a traer? Ahí con la seña. Ah, bueno. Bien, va. Con la mano. Cuando saben secreto. Ajá. Ahí va la cosita. Su casita. No. Quiero bajar mi mochila. Seña. El mochila era una bolsa. Cuando llegan acá. Mamá, ¿qué? Ya estuve. Ya, vamos. Venimos. Como a veces. Ajá. Hasta la colonia vivíamos nosotros. Llega ya la casa. Yo voy a estudiar. Ah, estudiar. ¿Puedes estudiar? Voy a hacer la O. Hacer la O. Vamos. Yo voy a hacer la I. Hacer la I. ¿Qué tengo allá? Dice mi mamá que yo desde chiquita me gustó esto. Tres años. Tres años. Pero yo era la más chiquita de la escuela. O sea que yo era. Las señoras encargó de mí. Solo en la mano. En la mano. Está bueno. Este. Y así está usted. Fue vuelta la historia. Pero ahí sí. Como dijo. No. La oportunidad no la tuvo Fernanda. Luego. Pero ahorita para 12 años tiene. Ya tuviera el sexto. En sexto. O en quinto. O probablemente. Entonces hasta los cuantos años sacará su sexto. Si Dios le permite darle sus estudios. 11 años. 13, 14, 15, 16, 17. Hasta los 17 Fernanda. 18, 19, 20. A los 20 va a sacar a su tercero básico. Si Dios le permite. Díos Fernanda que primeramente Dios. Que le eche ganas. Que le eche ganas. Echale ganas. Es bonito estudiar. Es muy bonito estudiar. Yo también iba a seguir estudiando. Pero como dijo Fernanda. Ya no había posibilidades. Ya no seguí estudiando. Nomás. Según lo básico me quedé. Y pues ahora. Ya estoy trabajando. Gracias a Dios. Que tengo un trabajito ahí va. Entonces. Ahí estamos nosotros. Y gracias a Dios va. Entonces. Como dijo Fernanda. Este. Ahí él necesita sus zapatos. Sus ropitas pues. Y sus cuadernos. Sus cuadernos. Para que un mochila si tenés. Te lo compran tu mochila o. Yo me lo regalaron. Ah. Te lo regalaron. Te lo regalaron. Ya mira. Ya te vivo. Me ves mañana con usted trabajar. Están bien. Pero ya pasa mañana. Me ves. Ya compro mi cuaderno. Y yo apro mi cuaderno. Voy a hacer. Ay. Yo ven. Se en la tarde fue él. Por él vine otra vez. Yo me traigo. Yo siente que. Así. Cuando se pasó. Va que mire se vino. No dijo que. Mentir. Vino. Sí. Ahí está. ¿Qué va a hacer usted? Le va a dar trabajo. Sí que vengo mañana. Pero va. Sí. Sí. Pero ella va a venir en las tardes. En las tardes. Porque la mañanita no va a poder venir. Que estudie. Porque. Mañana va a venir porque mañana es sábado. Ah. Sí pues mañana es sábado. Ella se va a estudiar lunes a viernes. O solo sábado y domingo que es tu trabajo o qué. O querés lunes a sábado después de las clases. Igual traes tus cuadernos acá. Aquí. Estudias. Ajá. Cualquier duda que tengas. Preguntar a la Rosa. Ajá. Cualquier duda que tengas. Preguntar a la Rosa. Aquí hay cuenta de Google. Aquí se pregunta de todo. Ajá. Porque antes nosotros ni teléfono tenía. Ni saber cómo hacían para salir adelante. Pero sacamos nuestros estudios bien. Pero aquí estamos bien. Yo el tercero básico. Ajá. Porque antes nos mandaban a investigar no sé qué cosa. Pero como no teníamos teléfono. Y. Ajá. No teníamos. O nos pedían imágenes. Yo no llevaba. ¿Por qué? Porque igual no teníamos. Y cuando uno va a ir a sacar. A veces cobran cinco quetzales. Así éramos. Así éramos. Y con salir a la escuela. Y dos quetzales. Y tres quetzales. Así éramos. Y fue. Sí. Y ahorita. Ahorita tú más cinco está el pan. Sí. Y antes usted. Quetzal. El pan de jamón. El de jamón. El grandote. Dos. Y a la mitad quetzal. Ajá. El franco quetzal. Yo con la mitad del francés. Y un mi franco. Con eso me llenaba mi pancita. Rico. Y hay patojitas también. Hay patojitas que están en la escuela. Hay mamá que le dan. El mamá no. Yo me acuerdo. Cuando usted estaba estudiando todavía. Llegó una patoja conmigo. Eli. Regalamos mi quetzal. Vaya. Puede que le diga su quetzal. Para qué puede. Voy a comprar una mi tostada. Ahorita quetzal. Ahorita no vale que quetzal un tostado. Dos cincuenta vale una tostada ahorita. ¿O cuánto vale los panes allá, Fernanda, ahorita? Ya a ver si te dije. Dios mío. Ahorita día, día, día. Dale diez quetzales. A ver si uno solo llegaba a ver. Y no compran nada. Sí, vos. A ver si las amigas le dicen a uno. Vamos a comprarles. Yo no tengo hambre. Pero mentiras. Me harte mi pasta. Me harte mi pasta. Bueno, amigos, entonces dejamos este video por acá. Y pues, este, continuaremos. Este, nosotros vamos a ver un video acá. Algo le daremos a Fernanda ahí. Y ahí van a ver a ustedes. Va, pues, familia. Bueno, despedimos. Adiós. Adiós.